En los campos de guerra contra el COVID-19, se ganan y se pierden batallas, y el drama va en aumento. Con el disparo en los niveles de contagio y con la ocupación hospitalaria a punto de la saturación, los médicos que atienden la pandemia viven ya una situación de angustia mientras las muertes van al alza. Este paciente que requirió atención inmediata al no poder respirar es un ejemplo del momento más crítico de un enfermo de coronavirus, y su vida depende de la vida de los pacientes. Las maniobras de los doctores para intubarlo y conectarlo a un ventilador artificial lo más pronto posible. Aquí empieza el drama de los enfermos. Entran sin saber si volverán a salir con vida. En este hospital dedicado 100% a atender COVID, las horas pasan en el ir y venir de un lado a otro para salvar las vidas. El lugar huele a alcohol, a cloro y a muerte. La sala es imponente y estremecedora. Es un espacio lleno de pacientes intubados, la mayoría de ellos inconscientes. El ingreso a esta área contaminada tarda hasta 20 minutos. Las instrucciones antes de entrar son muy claras. Bloquear de pieza a cabeza cualquier posible entrada del virus. Con esta incomodidad los médicos cumplen turnos de hasta 12 horas sin poderse lo quitar. Sin embargo, la molestia por el equipo se olvida apenas cruzando la puerta, pues el pitido de los respiradores artificiales en la sala no permite pensar en nada más. Gracias. 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 Gracias.